No hubo incursión, ni aérea ni terrestre en Colombia, Venezuela por medio de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, rechazó la denuncia del gobierno de Colombia sobre una incursión militar en zona rural del municipio de Tibú, norte de Santander y tildó esa información de, falso positivo. Venezuela asevera con firmeza que no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún acto violatorio de la soberanía nacional del hermano país, asegura la publicación oficial. ¿Qué es la violencia y el narcotráfico? ¿Qué es la violencia y el narcotráfico? Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM y NOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra. Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM y NOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente.